Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises en vez de aceituna, niño al vino de luna Maldita su estampa, este juez de un fallo y yo no me lo callo Luna quiere ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer un niño de piel Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer cuchillo en mano De quien es el hijo, me hace engaño fijo y de muerte la hirió Luego se hizo el monte, con él hizo un brazo si a alguien le abandonó Luna quiere ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer un niño de piel Ah, 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 ah Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna